¿Cómo te encuentras en ese sentido, en el peso? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¿Estás en peso? ¿No te estás esforzando? ¿Qué hay acerca de esto? No, yo gracias a Dios no tengo problemas con mi peso, hago mi peso natural. Yo ahora miro que estoy pesando 128 libras, 124 horas por pesar. Yo comí ya. ¿Estás comiendo normalmente? No, normalmente no, porque yo vengo pasando de 145 libras ya. Y yo mido 5,8 casi. 5,8. En relación a eso que mire 5,8, tú tienes 24 años, 23 años. Entiendo que posiblemente, en la medida que tú vayas pasando el tiempo, vas posiblemente a subir de categoría. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué categoría vamos los aficionados a ver pelear a Claudio Morales? Bueno, primero mi meta es dominarla a 126 libras. Dominarla completamente. Actualmente estás con un número de traje en el AMB. Estamos hablando que posiblemente el próximo año tengas opción a una pelea titular. Por allá anda Juan Manuel López, que parece que va a regresar, no se sabe, si en 126, en 130. Pero creo que hay grandes retos en las 126 libras. ¿A quién te gustaría enfrentar? ¿A cuál de los campeones? Bueno, esos pesos buenos, hay muchos campeones, tú sabes. Yo estoy ready para cualquiera. Además tienen que hablar con mi gente. Yo subo al ring hasta con Rambo. Eso es lo igual. Una pregunta, Claudio, de Matrix. ¿De dónde viene ese, digamos, apodo o ese nombre de guerra, de Matrix? ¿En dónde se originó esto? Sí, ¿te acuerdas? Nosotros una vez, estábamos entrando en el seminole. ¿En Heavy Factory? Sí, en Heavy Factory. Entonces Henry estaba buscando un nombre. Un día haciendo el parring con Patrana. Ah, ok. Sí, me acuerdo. Y él se quedó mirándole parring. Y yo, ¡guau, guau, guau! Migo, claro, sí. Ya, ese es tu nombre. Entonces tenemos que agradecerle a Henry Rivalda. Sí, Henry Rivalda. Como autor de Aquinas Sport, el apodo, el nombre. Sí, Henry Rivalda. ¡Explácidos, compañeros! Sí, Henry Rivalda. ¡Explácidos! ¡Explácidos! ¡Muy儿parias! ¡Vamos! ¡El ¡Ahí! 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 ¡No juegas más! ¡Que no juegas más! ¡Ríete! 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 ¡Arogov! ¡Ríete! ¡Dejé le encabamos! ¡Ahí! ¡Muy precisó! ¡Dale! ¡Avejale! 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 ¡Felicción! Con la cintura. Es un knockdown. Es un knockdown. Radio, respira profundo. Vean nuevamente, otra vez en velocidad, aunque no ha sido muy certero. Dos minutos, diez segundos por delante todavía en el segundo round. Pero con ese double jab, esta vez de zurda. Vean cómo baja, mantiene la mano abajo, confiado en su movimiento. Oye, me parece que es un arma de doble filo y por eso cuando entra, la tiene como el gatillo. ¡Uy, qué bien! Seguidilla de golpes, una ráfaga y esto se va a terminar, señores. Cuidado, lanza la toalla. La toalla blanca. Y ahí está, no la había visto, Frank Jensel. Y esto se acabó, esa historia. Boleto gratis al país de los sueños para Francis Ruiz. La décima victoria. ¡Esa! ¡Esa! ¡Ya! ¡Esa! ¡Ahí, ahí! ¡Toca duro, toca duro! ¡Ahí ya sé! ¡Vamos! Mira cómo lo tiene, sigue así. ¡Todo vemos su esquina! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vende la esquina, la red está abajo! ¡Vale! ¡Esto es todo de la esquina! ¡Vale! ¡Sigue ahí! ¡Equina, la red está abajo! ¡Vale! 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 ¡Vale!